Bueno, pues primero que nada, ¿recuerdan esta publicación? Pues básicamente era una dinámica, por así decirlo, donde invitaba a que compartieran sus experiencias vergonzosas o alguna anécdota graciosa que les haya ocurrido. Y realmente me sorprendí que hubieron bastantitas personitas suficientes para hacer un video y pues quise recapitularlas. Cabe destacar que pedí su aprobación y su permiso en una publicación previa, que aquí está. Así que pues, comencemos. Empecemos con Jorge... Empecemos con Jorgelina Araceli Padilla. Discúlpenme, es que tengo dislexia. En la escuela teníamos que hacer una obra con un grupo de amigas de la escuela. Una que nosotros escribimos, entonces votaron la mayoría porque yo sea la malvada de la historia. Cabe destacar que yo no sigo para actuar. Y el día que nos tocó actuar, pasó un accidente y tuvimos que improvisar porque tenía que pasar por el escenario sin que nadie me vea. Y yo sigilosamente, entre comillas, me puse a correr como Naruto. Para que nadie me vea. Todos me vieron. Y encima me caía a lo que está el escenario pero me levanté y seguí corriendo como Naruto. Ay, Dios mío. Dario Rodríguez. Cuando estaba en primaria una vez me pasó lo más vergonzoso de toda mi vida. Yo tenía como unos 12 años. Ah, chinga, estabas en sexto. Y estaba yendo al baño de hombres a atender un asunto. Saben de qué tratar el asunto. O sea, que fue a cagar, ¿no? Digo, por algo está ahí la popó. Y cuando salía del sanitario para lavarme las manos, me encuentro con una chica. Pero rubio y lacio. Rasgos faciales femeninos. Toda la pinta de niña. De ahí no sabía qué hacer. Y le dije. Oye, ¿sabes que este es el baño de hombres, compañera? Me miró con cara de asco y ella me dijo. Y sabes que también soy vato, hijo de puta. Soy vato. Espero que quede claro que soy vato. O sea. Un trapito. Ya saben que los trapitos son más ricos. Ya pues. No, ¿cómo era? Que no, compito es más rico. O sea, no era ella. Era él. Me dio tanta vergüenza que le pedí disculpas por haber confundido su sexo. Y este me dio un puñetazo en toda la cara. Que me dejó sangrando la nariz. De ahí aprendí una gran lección para la próxima. Si me pasa eso de vuelta, mejor no hago como que no lo vi. Soy men. Y ya. No estén haciendo teorías de conspiración. De que no, era transgénero. Se volvió. No sé qué es. Lizeth Reyes. Bueno, esto es algo vergonzoso. Pero cuando lo recuerdo me causa mucha gracia. Cuando yo iba en cuarto de primaria, estaba la maestra exponiendo su clase. Entonces voy y le pregunto a la maestra que quiero ir al baño. Ya traía ganas desde hace como una hora. Pero ella me responde. Espera cinco minutos. El punto es que esos cinco minutos se volvió en una hora. Y le pregunté, ¿no? Y me responde que mejor me hiciera encima si no quería oír su clase. Y yo así de, ¿estás retándome? ¿Estás retándome? ¿Qué? ¿Estás retándome? Ok, ahí la ven limpiando. Mira eso. Se vio, güey. Los chicos malos van donde quieran. Neta, te mamás. Te mereces una cerveza. Misty Alegre. Una vez le dije igualmente a alguien que me dijo feliz cumpleaños. ¡Queda como un tonto anoche! Mitsumitsu-chan. Esto acaba de pasar hace un rato. La clase de inglés es una de las más estrictas de mi escuela. Además, la maestra es la tutora. El caso es que mi mejor amiga, Befa, se sienta del lado de la ventana. Estábamos en el último piso. Y me pidió corrector. Le lancé el corrector. La ventana estaba abierta y el corrector murió. Share MTC. Share, ¿es Martínez tu apellido? Para no decir MTZ, porque muchas veces yo sé que puede ser así o es Martínez. Así que ahorita me confundes. Ahorita me dices en los comentarios si es que comentan. Si es Martínez o MTZ. Pero bueno. Creo que yo tendría muchas cosas que contar. Bueno, una vez salí de la escuela y estaba lloviendo. Se me había olvidado mi paraguas. Así que me estaba mojando. Por lo que se acerca un chico que tomaba la misma ruta que yo. Y el cual me gustaba y pocas veces coincidía con él. Pero continuando me ofreció compartir con él su paraguas. Así que yo feliz porque pensé que sería la oportunidad para conocerlo. Estuvimos platicando un rato cuando su amigo llegó. Y estaban las mismas que yo. Había olvidado su paraguas. Típico. Así que también le ofreció estar bajo de su paraguas. Y pues en eso empezó a llover más fuerte. Y el paraguas no alcanzaba para las tres personas. Por lo que los tres terminamos empapados. Me dio un poco de risa después. Pues lo que pensé que sería mi escena romántica. Terminó siendo algo cómico al final. No sé por qué también me la imaginé. Pensando lo mismo que Ladybug y Adrienne. O sea, bajo la lluvia los dos. Y nada, que llegó el amigo a cagarla. Dana Godoy. Me pasó que nos dijeron que para bailar canciones antiguas en el colegio. Para el día del maestro. Y al final cambiaron a Thriller de Michael Jackson. Y no dijeron que se cambiaba el vestuario. Que ya nos habían dicho. Pantalón negro, polo rojo, zapatillas blancas. Y una vincha roja. Yo lo interpreté mal. Y fui de zombie todos. Incluida yo. Nos reímos de la manera que me fui. Y después de ese momento. Confío mucho en mi mamá. Ya que la ropa de cambio era la que habían pedido. Y yo feliz era la más diva. Y esa es. Un poco larga pero es esa. La verdad es que a mí también me pasó algo similar. Recuerdo que cuando estaba en el preescolar. De las primeras memorias que tengo. Nos habían pedido vestidas de algo relativo a la primavera. Justamente era 21 de marzo. Celebrando el natalicio de Benito Juárez. Y nos pidieron ir pues de cosito así. Con la primavera de flores. Este. De abejitas. De lo que fuera we. Y yo no sé por qué chingadas madres. Me fui vestida de Claire Redfield. Sí. Era bien gánster desde bien chiquita. Me gustaban los juegos de Resident Evil. No me juzgué. Pero ojo. No me gustaba toda la franquicia. Nomás es Resident Evil 2. Mónica Naiderin. Una vez estaba saliendo de la escuela. Y estaba caminando hacia la parada del bus. Con un amigo de la prepa. Para llegar ahí tenía que cruzar la carretera. Esperando a que pasaran los carros. Vi a dos amigos de la secundaria. Me emocioné y corrí hacia ellos. Mis zapatos se resbaló. Y me caí en la calle. Casi me atropella. Solo pude ver la cara del conductor. En plan. What the fuck. Luego recordé que por algo lo llaman. El puente de la muerte. No amiga. Eso no es sad. Eso no es gracioso. Eso no es sad. Eso es preocupante amiga. La muerte te perdonó. O sea. Literalmente creo que la muerte. Te dijo. No la voy a apersonar al chile. Porque realmente. Nomás porque no. Si no hubiese frenado el conductor. Te hubiese aplastado ahí. Y te hubieses quedado como Don Ramón. Berenice. O Berenice. No sé cómo se pronuncia exactamente. Discúlpame. Porque yo he visto de las dos formas que lo pronuncian. Así que ya me corregirás. Una vez en la escuela. La actividad era que la maestra preguntaba algo. Y lo teníamos que contestar en Whatsapp. Era un celular por equipo. Entonces pidió una foto. Aria de la escuela. Y nos costó mucho tomarla. Cuando llegamos al salón para enviarla. Me salí de la aplicación. Y no se guardó la imagen. Y ahí mi equipo perdió puntos. Por mí. Alan. Qué pendejada hiciste. Lin. Salud. Pablo. Taca Taca Taca. Qué es esto. Cómo hacen para escribir así en YouTube. Oiga. Saludé a mi crush. Y él me miró con cara de asco. Esto ya no es divertido. Es triste. Gaby Díaz. Bueno. Pues a mí me pasó que me caí en frente de mi crush. Y se burló de mí. Y también de sus amigos. Ah. Esto ya no es divertido. Güey. Es triste. No me pongan sad. Un nombre. Un apellido. Ah. Chinga. Y tiene la imagen de Zen por ahí. Bueno. En el momento que yo estoy grabando. Tiene la foto de Zen. Entonces te vas a llamar. Hiuni. Hiuni. Y no me acuerdo de su apellido. Güey. Qué. Qué. Qué mala Tim Zen soy. No me sé su apellido. La decepción. La traición amigo. Esto me pasó cuando tenía 16. Estaba en clase de matemáticas. Escuchando música sin que nadie se dé cuenta. Tenía un collar oculto bajo mi campera y chamarra. Y de ahí le. Y de él colgaba mi MP3. Conectado a los auriculares. O audífonos. Como lo llames. Pues yo lo llamo audífonos. Pero bueno. En forma de cierre y cremallera. Escuchaba G-pop. Japonés pop. O sea pop. ¿En qué se crea no? Pero pensaba en una foto sexy que un amigo me había enviado. La clase estaba bien aburrida. Así que una parte me puse a cantar la letra. Y la profesora me llamó la atención y me dijo. ¿Hay algo que quieras decir? Y yo bien idiota le respondí. Sí que es muy sexy. Y luego me molestaron por un mes por eso. Yo no sé si estabas de plano muy entrada en la música o por qué. Pero yo no le hubiese contestado eso a la maestra güey. Miren el tamaño de esos huevos. A Nitsoga. Pone. Una vez estaba en mi cama con el celular. Cuando mi hermano llegó. Se puso mi mochila. La cual es súper pesada. Y supongo que fue ese el motivo por el que la agarró. Se fue a la otra cama. En una pieza. Es una pieza compartida. Se subió y empezó a saltar. Yo lo mire extrañada. En eso se baja de la cama. Se dirige a donde estaba colgada mi mochila. Y se la saca. La mochila. Dejando. Todo se peteja. ¿Por qué? Pero bueno. Dejándola donde estaba. Ni bien la colgó. Otra vez empezó a saltar en su lugar. Cuestión. Mi hermano mide dos metros exactos. Y sobre él estaba el ventilador del techo. Lo dejo a su imaginación. A la imaginación. De nuevo Antizoga pone. Esta es otra historia. Con mi hermano de dos metros. Arre. Es que estábamos en la misma habitación. Mirando la televisión acostados en la cama. En eso nos pusimos a pelear durante la propaganda. Y entre una y otra. Él me pellizca la panza. Y se levanta corriendo para que no me vengara. Me estaba levantando. Para seguirle cuando él. En burla. Pega un pequeño salto riéndose. La cosa es que fue justo cuando estaba pasando por el umbral. Que sirve como entrada a la habitación. Y mide un poco más que él. Cayó como una bolsa de papas. Adoro los finales felices. Fernanda Jasso. Cuando estaba en la secundaria. Nos tocaba educación física la última. Ese día no tuvimos clase. Y nos quedamos en las canchas un rato. Cuando era hora de la salida. Todos nos íbamos. Y justo cuando iba llegando a la reja. Una amiga me preguntó por mi mochila. La había dejado en las canchas. Regresé por ella. Pero desde ese día jamás se olvidan mis amigas de eso. Y aún sigue dando la misma gracia. ¿Y la mochila? ¡Ruta! ¡La mochila! ¡Mierda! También cuando estaba en la prepa. Que quería reírse de mí. Que lo admita. ¡Puta! ¡Casi la cago! Y no te preocupes. A mí me pasó que camino a la universidad hace no más de dos meses. No. Sí. Hace no más de tres meses. Literalmente estaba caminando. Ya iba llegando a la universidad. Y cabe destacar que yo hago caminando 20 minutos a mi universidad. Técnicamente vivo casi enfrente de ella. Y literalmente lleva medio camino sin la mochila, güey. Así que a ti imaginabas tuve que correr de nuevo por ella y llegué tarde. Yo camino tuve que regresar por la mochila. ¿Y la mochila? ¡Ruta! ¡La mochila! ¡Mierda! Un nombre, un apellido. ¿Otra vez? Dicen. Otra idiotez parecida. Estaba en clase de historia escuchando ya hoy. En una el profesor se da cuenta y literalmente me arrancó el collar. El yao resonó por todo el salón. Lo más chistoso es que me pidieron el link incluido al profesor. Sus tos que dan gusto ya pues. Jimena Martínez. Una vez mi amiga había tenido un nuevo novio. Otra vez. Y le pedí que me pasara un número de whatsapp para enviar desastres. Y me lo pasó. Y yo al chamarco le dije. Así que tú eres el novio nuevo de fulana. Cuídala bien. Y él me dijo. Oye ya superala. ¿Qué? Oye ya superala a ella. Ya no te quiere. Como si fuera el ex de mi amiga. Yo le contesté. Soy su mejor amiga. Y lo bloqueé. Cuando le dije a mi amiga se empezó a reír. ¿Qué? ¿Qué? Tania Liz Violeta. Un día fui a una fiesta de un amigo. Después de algunas bebidas me dieron ganas de ir al baño. Yo vi que la luz estaba prendida. Pero pues por las copas que llevaba no me dio por tocar la puerta para ver si había alguien. Entonces abrí de golpe la puerta. Y estaba un güey cagando. Enseguida cerré la puerta. Pero no solo yo la había visto sino varios. Ya que enfrente de la puerta del baño había un espejo gigante. No sé por qué sentir más pena así por Tania o por el tipo que estaba cagando. Ay Dios mío. Camix Fanfix Corazón de Melón. Estamos igual mi amiga. Pues a ver. Creo que esto le sacó una risa a todos los de mi clase. Y a mí un trauma. Pues esto es una historia de secundaria. En una semana tenía que dar dos exposiciones. Una de biología respecto al sistema reproductor. Y la otra de formación ética y ciudadana. Que no sé cómo se llama en otros países. Ya había dado la exposición de biología. Mientras daba mi exposición de formación ética y ciudadana. Yo tenía que decir la palabra protestante. Y no sé el por qué. Mi barbado cerebro cruzó las palabras. Y en vez de decir protestante. Terminé diciendo próstata. Delante de todos. Mi mamá me miraba con cara de WTF. Y uno de mis compañeros gritó. Jaja hijo próstata. Y ya por último tenemos a Pandita Chang. Hace como unos días estaba en el gimnasio. Y como último ejercicio iba a ir a la máquina corredora. La única forma de distraerme. Era ponerme a escuchar música. Y no elegir mejor canción que la de Naruto. Esa canción cuando corren. Estaba tan entretenida. Que cuando iba a subir a la velocidad. Se le puse por error el 18. Que es lo máximo que la máquina estaba. Y casi salgo volando. Cuando llegué a casa. Y al recordar eso. Solo no paro de reír. No, 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 no. ¡Gracias!